Grupo Cero Televisión Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas En el Día de la Mujer nos adelantamos un poquitín Pero nosotros vamos a seguir cantando y cantando También los poemas de Menaza, los poemas de Miguel Oscar Menaza Que hablan de la mujer Que cuentan una nueva mujer, yo diría Vamos a empezar una canción para cantar todos juntos Bueno Incluso hay un pequeño escenario para bailar Así que para los que quieran podemos ponernos para bailar Vamos a empezar con una canción que se titula Salta, corre, brincando hacia el amor Hola Pilar Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Pai, 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 pai Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Pai, 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 pai Viste la visoria Lejanía ine Los poemas de Miguel Oscar Movimiento de abeos potro enloquecido Pai, 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 pai Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Pai, 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 pai Deja que la miseria te empape Con su olor a desgracia Que la vida, los colores de la vida Te dejen de ciego Y así sabiendo no has de morir tranquilo Sin deberle a la vida, nada Ni a ningún dios extraño, nada Ni a espíritus modernos Ni a la carne, nada Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Sin deudas, alborosado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto amor se preciere moverse o volar Así sin nerviosismos o cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches, siempre Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Salta, corre, brincando hacia el amor Bien, bravo Muchas gracias, muchas gracias Bueno, para seguir en ese Día de la Mujer Adelantado Vamos a ver Vamos a cantar una canción Que tiene que ver con la mujer en particular Y es un poema de Miguel Oscar Menaza Que se titula Después nací a la libertad Después nací a la libertad Estamos en el Teatrío Grupo Cero ¿No? ¿Ven? Ese espacio fabuloso Una maravilla para cantar, bailar Contar chistes Y tenemos que organizar Una exposición online Aquí en el Teatrío Después nací a la libertad Después nací a la libertad Y me encadenaron Y así durante cinco siglos Me tuvieron Vivo y encadenado Y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar Por lo perdido Libertad, libertad, libertad Ni nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor Paz y amor nos dijeron Y estalló la guerra Comí esa nada que me daban Y lloré esas lágrimas Y me di cuenta que mi libertad Solo me era un eslabón Un ruido me separaba de otro ruido Una cadena mataba otra cadena Y a hombres como yo Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, 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 paz y amor nos dijeron y estalló la guerra. Esclavos, exiliados, mutilados, muertos, desaparecidos, así fuimos teniendo los nombres del dolor y la rabia. Así por el único camino para sobrevivir fuimos poetas, fuimos poetas, fuimos poetas. Libertad, 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 y nadie se movía. Libertad, 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 paz y amor nos dijeron y fuimos poetas, fuimos poetas. Fuimos poetas, fuimos poetas. Fuimos poetas, fuimos poetas. Fuimos poetas, fuimos poetas. Fuimos poetas, 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 fuimos poet que se titula Querida, sencillamente se llama Querida, a ver si, yo creo que no hay cejilla, vamos a ver... La residencia de mi canto, mujer, bendimia, azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Bajo los cielos, en silencio, entre crepúsculo, mi cuerpo paloma salvaje, cruzando el espacio de mi voz. Mujer, bendimia, azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Quiero verme, merecía, salvajemente atravesada por tu canto. Mujer, bendimia, azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Y desde entonces, no dejo de gozar, de gozar, de gozar, primitivo, imposible, salvaje entre tus piernas. Mujer, bendimia, azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Mujer, bendimia, azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Mujer, bendimia, azucarada, centro en el amor por ti. Mira la mujer, atleta de mi mismo. Mira que bien suena. Atleta de mí mismo un poema de Miguel Oscar Menaza Atleta de mí mismo corporal hasta con mis palabras amé tanta belleza y te salvé comienzo por reproducir mis deseos amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano verano aquel donde sangrante taciturno besé tu nombre oscuro entre las piedras zafiro esmeraldas enronquecidas por la falta de amor rodeaban tu cuerpo era hermoso ver como moría entre la vida entre la blanca espuma de tu mal de tu rabia atleta de mí mismo corporal hasta con mis palabras corporal hasta con mis palabras amé tanta belleza 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 que estamos en el mes de la mujer todo el mes de marzo vamos a festejar a la mujer trabajadora ahora vamos a cantar una canción que se titula tu fuego era el fuego tu fuego era el fuego maderos de la cruz maderos de la cruz recuerdo lucha feroz deseo entre mi piel y tu conciencia entre mi piel y tu conciencia maderos de la cruz siempre triunfaba el tiempo 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 Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Tu aliento enfurecido Era el rocío de la tarde Escupía sobre mí Palabras como ángeles Besos granadas de locura 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 Con serena voz te recitaba Los versos donde un hombre Era seca, lágrima perdida Era seca, lágrima perdida Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madero de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía, todo el tiempo Ardía, todo el tiempo Ardía, todo el tiempo Ardía, todo el tiempo Tu fuego era el fuego Sí, así Yo creo Un minuto, me escapó Un minuto Justo Vamos, ¿qué tal? Muy buenas